Sin ofenderte No me perteneces a mí, me tú eres de la calle No sabes que una noche sin lujo te detalles Cuando le da fuego a los fillies hasta que se apaquen Bebé Aquí hay mucha hanta Pero pa' que disimular si to' el mundo ya sabe Psicóloga porque le gusta jugar con mi manta Devórame rico que cuando la noche se acaba Bebé Sigue tu camino Ya tú cambiaste y yo no soy el mismo Siempre recuerdo lo que un día fuimos Sé en quién estás pensando que adivino Bebé Sigue tu camino Ya tú cambiaste y yo no soy el mismo Siempre recuerdo lo que un día fuimos Sé en quién estás pensando que adivino No sé qué me da más musa Don't make me We should have sex, sex, sex Like we did daily, daily Pa' que buscarte Pa' que buscarte si sé en dónde estás Yo sé dónde estás Hoy ando solo Ando sin el estado A ti yo te conozco desde atrás No estoy en ti, bebé, déjame en paz Sigue tu camino Ya tú cambiaste y yo no soy el mismo Ya tú cambiaste y yo no soy el mismo Siempre recuerdo lo que un día fuimos Sé en quién estás pensando Sé en quién estás pensando que adivino Bebé Dime qué somos Dime qué fuimos Dime qué seremos Después de el peso que nos dimos Siento que al final ninguno de los dos Nos conocimos Qué diablo fue lo que hicimos Bebé Pa' chingar estoy pa' ti Todas las veces que tú pidas A ti yo te daría de por vida Que eres mala una diablo Venenosa se me olvida Y quiero otra despedida, ay Pero ya, goodbye Adiós, sayonara No me beses ¿Por qué se me para? Imposible decirte que no con esa cara Nuestra historia de amor fue bonita y rara, ay Y es verdad Tú eres una diosa y como tú a otra yo no voy a encontrar Tú tampoco en tu vida yo fui lo más real Yo era fiel a tus ojos y a tus labios leal Pero no, no somos igual, yeah Tú fuiste una de mis amores Yo solamente fui otra de tu ex A veces me río leyendo los textos A veces me río pero es del estrés No sé cuándo fue que murió el interés No sé si aún te amo vale lo mismo cuando es en inglés No sé si es buena idea que tú y yo chingamos otra vez Que me mire otra vez Que nos mintamos otra vez Que cometamos el mismo error otra vez Májor sigue tu camino Ya tú cambiaste y yo no soy el mismo Siempre recuerdo lo que un día fuimos Sé en quién estás pensando que adivino No sé si aún sí No sé si aún no soy el mismo Gracias por ver el video.